Música Las 24 horas de servicio continuo nace de la necesidad de toda la comunidad universitaria en preparar los exámenes que tienen durante el semestre académico. Entonces lo que nosotros hacemos como biblioteca es hacer coincidir estas 24 horas con esos exámenes que ellos van a tener. Bueno, hoy estamos aquí reunidos porque el sábado tenemos parciales, bueno, toda la semana que entra también tenemos parciales, entonces estamos estudiando para el sábado que tenemos el parcial de ecuaciones diferenciales, aunque ya tenemos prácticamente toda la teoría abordada, nos toca estudiar muchísimo para tener buenos resultados. Lo que buscamos es apoyar o tener un servicio como este, donde ellos van a tener bibliografía, donde van a poder tener espacios de estudio, tableros, para que ellos puedan tener como las mejores condiciones y poder prepararse entre los compañeros y sus pares para tener los mejores resultados en estos exámenes que los esperan. Me voy a quedar esta noche en la biblioteca 24 horas porque tengo tres parciales la próxima semana y me parece un gran recurso para los estudiantes porque en casa a veces no se nos hace fácil estudiar debido a los distractores. Van a poder tener también unos talleres de repaso de acuerdo pues como a los exámenes que están programados de las escuelas, que también son dictados por otros estudiantes que ya pasaron por esas materias y que son estudiantes destacados, pues ellos hacen como la donación de ese tiempo para que los demás estudiantes puedan repasar y prepararse mejor. Dos momentos donde les vamos a dar café a partir de las 10 de la noche y en otro momento más o menos a las 2 de la mañana. La posibilidad de tomarse un consomé que les hacemos y los ofrecemos. También les ofrecemos durante estas noches la posibilidad de tener unas pausas activas. Esto es coordinado con el área de deporte. Entonces todo esto pues va a posibilitarles a ellos pues como tener el mejor escenario, el mejor espacio para que puedan pues preparar muy bien estos exámenes que les esperan. Invitarlos a quienes en esta ocasión no se vayan a quedar durante las jornadas 24 horas. Decirles que esto es una actividad que hacemos durante todo el semestre, cada mes. Hay tres días continuos que vamos a ofrecer el servicio por 24 horas. Entonces si esta no es la ocasión de quedarse, el próximo mes también lo vamos a tener. Entonces es algo con lo que ellos pueden contar durante su semestre académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!